Hey muy buenas a todos chavales, aquí tenemos un nuevo video, estamos aquí de nuevo en Clash Royale Y bueno, como veis, ya estamos en Maestros 1 Aún me ha dolido el dedo, tío, me ha dolido Y bueno, claramente, mirad, hemos subido a 5.034 copas o algo así, hemos subido Y bueno, tengo unos cofrecitos por abrir, que los estoy abriendo, los voy a abrir Vale, no me toca nada Vale, no me toca nada tampoco Y básicamente chavales, lo que vamos a hacer, vale, aquí tenemos un cofre mágico Nada más que completemos un montón de desafíos diarios y de todo Tenemos un cofre, vamos a jugar básicamente 3 partidas en Maestro 1 Es decir, me ha sido súper, súper complicado llegar a Maestro 1 Y aparte, que es la Liga 4, y aparte juego con niveles 12, niveles 10, niveles 11 Y no he jugado todavía con un nivel 13, ojalá que no, juega todavía Porque nivel 13 sería ya súper, súper chetado, vale Pues por ahora vamos de esta manera, vale, vamos de esta manera La verdad es que vamos súper bien Lo quitamos con la princesa y vamos a atacar Vamos a atacar con el mini P.E.K.K.A. y el bombardero Vale, ustedes Vale, le pego un toque Y otro, vale, otra bombita Para el dicho Vale, sí, ahora sí Te lo voy a cubrir tal que de esta manera No me ha hecho apenas daño Aquí no me ha hecho daño en esta torre Y en esta sí me ha hecho daño Pero bueno, es lo de menos Es decir, le hemos tocado mucho la torre Y ya está, tío, y ya está Eso no lo voy a ir ni a defender Sí, los duendes me van a hacer mucho No lo voy a ir ni a defender Pero, cuidado con el Ixir, eh Cuidado con el Ixir, que no quiero que el Ixir Por aquí Otra vez por aquí Nivel 13 ya es muchísima tela, eh Nivel 13 ya es muchísima tela, tío Vale, sí, me la has tirado de esa manera Eres un guarro, ¿no? Por lo así decirlo, eres un guarro Y aquí me va a tirar Vale Vale, por ahora, bien Bien, dos torres tocadas Las dos torres están muy tocadas Tiene nivel 13, eh Vamos a tirarlo por aquí Se lo van a cargar mi esqueletito Aunque se han quedado muy, muy pocos Pero vamos a preparar ya el ataque secreto Es decir, el ataque secreto de Godling Más bombardero Que le vamos a dar ya Que se va a iniciar Y él tiene Lo que viene siendo cohete Él tiene cohete Vale, esto lo vamos a tirar Por esta parte, lo sabía Sabía que iba a pasar esto, eh Sabía que iba a pasar esto Se veía que iba a pasar esto Y esto Esto ya es Esto ya es nada Es decir Esto ya es nada Absolutamente nada Así que Esto lo tiene por aquí Por favor ¿Te la carga? Bien, te la carga La carga Esto por aquí Esto por aquí Vale, tiene No, me va a reventar Me revienta con el La yatela Me revienta con el cohete ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué haces con el cohete? Reventándomelo, tío ¿Pero qué haces con tu vida? Vale Bajamos Y estamos en combatientes 3 de nuevo Vamos a jugar otra partida Vamos a darle caña Dos partiditas más Y básicamente De estas dos partiditas Vale, nivel 12 Voy a intentar subir a Maestro 1 otra vez Es decir Quiero subir otra vez de nuevo A ver A ver Me lo ha tirado con el cohete Mucho Vale He tirado esto por aquí Tenía que haberlo tirado por ahí Se le tiró Esto por aquí Y a tirar Esto por aquí Esto por aquí Vale, vale, vale Buena, buena Es buena, es buena A ver si no tiene tronco Ni nada Por el estilo Si no tiene tronco Ni nada Por el estilo Que le vamos a hacer mucho daño Le vamos a hacer mucho daño Le hacemos mucho daño A ver Tú vente para acá Que te voy a reventar Vale Lo mato Eh Puede ser que tenga Montapuercos No Ni Montapuercos Ni nada Tiene un globo A nivel 13 Uff No me ha tocado Por nada Menos mal que no me ha tocado Globo a nivel 13 Que bestia tío Pero que le pasa a la gente tío Que le pasa a la gente Con el nivel 13 Vale Vale Me voy a cargar Esa torre me la voy a fulminar Esa torre me la voy a fulminar Él Se dedica a atacar Nada más Él se dedica Solamente A atacar Y si le meto yo esto por aquí A ver que hace A ver que hace Si le meto yo esto por ahí Vale No se que hacer No se que hacer Vale Me lo va a reventar 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 Es lo más guarro que he visto Tío El hielo El hielo tío Vale Ahora te vas a enterar Compañero Cuidado que es nivel 12 No hay que confiarse Y ahora no tenemos nada Para defender el globo No tenemos nada Para defender el globo No tenemos absolutamente nada Para defender el globo No tenemos nada Para defender el globo Lo he dicho Lo he dicho Pero claramente Que no teníamos nada Para defender el globo Y vamos a perder Es que tío Es que tío Tiene superioridad Tiene muchísima superioridad En cantidades Extremas Superioridad En cantidades extremas ¿Qué haces con tu vida tío? ¿Qué haces? Me voy a ganar ¡Ay! Vale Vale Vamos a probar con esta He jugado también con esta baraja Con este mazo Hemos jugado también con este mazo Y pues la verdad Ahora me toca un nivel 11 Tío Cuando tengo este mazo Me toca un nivel 11 Bueno Vamos a ver Si hacemos esto De primeras A ver el tío Con que nos defiende Vale Con lo más guarro que hay tío De verdad ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué se ponen las cosas guarras tío? ¿Por qué tío? De verdad No entiendo a la gente tío ¿Pero qué pasa? Joder No entiendo Vale Ah Y tiene una bomba al final Cuando se va Tiene una bomba al final Vale Pues tú te vas a morir Un cohetito por ahí Vale Eso lo voy a tirar Es preciso tirarlo Es muy preciso tirarlo Ya que me hacía falta Y no No quería que La verdad no quería Que mi torre sufriera más Vale Vamos a hacer una jugada Algo Magnífica Fantástica Como queráis llamarlo Pero vale Este tío Pon eso ahí Si yo pongo esto por aquí Y empezamos el ataque Y a princesa la voy a poner por aquí Y empezamos el ataque Puede ser algo Curioso Por ejemplo Por ejemplo Si hacemos esto Si hacemos esto Y ahora hacemos esto Y ahora guardamos el tronco Vale Básicamente El tío me está haciendo daño Nada más Que Con Vale Ya sé lo que hacer Doble delixir A tope Todo aquí Todo aquí Es decir Todo Todo aquí Todo todito Todo todito Todo todito aquí Así que Vale Esto por aquí Básicamente Lo que me hace Es esto tío Eh Venga Venga Tío Venga Tiene también Lo que viene siendo Vale A ver A ver Que hace ahora A ver A ver A ver A ver Ha dado En el clavo Pero vamos A ver Ha dado en el clavo Y yo Yo es que Venga Me va a hacer La misma de antes No Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Vale A ver A ver Que hace ahora En nota A ver Que hace ahora En nota Vale Se la he jugado Se la he jugado Total Totalmente Se la he jugado No Cuidado Vale Ahora Acaba de sacar Al mini peca Ahora tío Pero que hace En nota Se la juega Si el tío Se la juega No He perdido Muy injusto No 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 entiendo No entiendo He bajado un montón Tío He bajado un montón He bajado una barbaridad Pero bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si dais like Comentense agradecer Aunque hayamos perdido Las tres Tío En maestros uno Es muy complicado Y en combatientes tres Ya te digo Si no lo haces con cabeza Y con tranquilidad Es muy complicado también Así que chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si dais like Comentense agradecer Suscribirse para más vídeos De Clash Royale Y hasta el siguiente vídeo Adiós